El cuento del día de hoy se llama El cumpleaños del señor león. Un día en el bosque estaban la señora jirafa y el señor elefante. Estaban conversando muy pero muy emocionados. ¿Sabes tú de qué estaban hablando ellos dos? La señora jirafa y el señor elefante estaban planeando una súper sorpresa de cumpleaños para el señor león. Ellos querían invitar a todos los animales de la selva. Al día siguiente en lo que salió el sol, todos comenzaron a trabajar emocionados por empezar a celebrar. Hicieron una torta grande, grande, grande para que pudiera alcanzar para todos los animales. Formaron una banda para poder tocar. El lorito y el tucán iban a cantar. El monito tití fue el encargado de buscar al señor león con toda su familia. Ellos aún no sabían nada de la sorpresa. Cuando llegaron al lugar de la fiesta, todos los animales estaban escondidos. Y de repente saltaron y gritaron ¡Sorpresa! El señor león se sorprendió muchísimo al ver a todos sus amigos allí, pero estaba muy pero muy feliz. Emocionados por la fiesta, cantaron cumpleaños y repartieron la torta. El señor león, muy pero muy feliz por su cumpleaños, invitó a todo el mundo a bailar y les dijo Son los mejores amigos que puedo tener. Y así el señor león y todos los animales de la selva celebraron durante una semana corrida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.